PERO 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 LA CONCHA DE SU MADRE LA CONCHA DE SU MADRE ¿Qué? ¿Qué hay? Una zapatilla ¿Dónde? Ah, sí Está todo muy cerca, boludo Cada día se debe perder muy seguido Está marcada la rama donde está colgada Es la misma rama, sí, es verdad Es la misma rama, está marcada ¿Ya? Solo caer Lo que sé si tiene algo adentro Es una zapatilla, ¿qué va a tener adentro? Hay una concha Ahora, ahora si la agarro, ¿sí? Cuidado Un clavo del ojo A ver No, esta no tiene nada rara Sufría hongos El que perdió esto Tiene adentro Pero no tiene nada, tiene No tiene nada Es solamente una zapatilla común y corriente Ok Romy, vos decís que acá es seguro Caminar Sí, no estoy igual ya ¿Me parece? Mirá, ahí hay un árbol marcado ¿Un qué? Un árbol marcado Ah, mirá Una carita ¿Qué hay qué? Un árbol marcado Hay una carita ¿Una carita? Ah, sé Mirá Acá por esta zona ¿Qué hacemos? ¿Avanzamos? No sé qué hay por ahí No tengo ni idea No sé qué hay por ahí A ver Yo iría por acá Por el cada uno va a estar por ahí Así la gente se muere y se pierde Mirá, dejemos la ropina sola Mirá Vení, mirá Mirá ¿Qué hay? Mirá Alambre de Puga Mirá Mirá Filmen acá Alambre de Puga Estamos invadiendo propiedad Privada Esto ya es propiedad privada Eso es algo ¿Sigue escuchando eso? Sí Mirá Mirá ¿Qué dijo? No sé Dale Hay unas luces ya, mirá Me perdí ¿Por acá? Me perdí Me perdí Ay, se movió algo ahí ¿A dónde? Ahí me perdí ¿En serio? Sí Tengo una grabación Tengo una grabación Tengo una grabación Pone play Pone Rack de vuelta Pone Rack de vuelta Tengo una grabación Tengo una grabación ¿Están grabando con esto? Sí No sé Para el cielo Mira qué zapatito Mirá Un zapato de Nene Y mucha, mucha amelada es un colchón Sí Tenemos un colchón tirado Y mucha amelada es un colchón No había que hacer ruido, ¿no? ¿Qué? No había que hacer ruido Sí Yo ya no veo un carajo Igual, he cuidado que hay un poco ¿Para qué es eso? Ya, ya ¿Qué, qué, qué? Hay algo colgado en el árbol ¿Qué es lo que está poniendo? Creo que el vidrio acá Veo el vidrio ¿El vidrio? Dice que vio algo allá ¿A dónde fue? ¿Adónde? ¿Adónde? Allá, allá Mira Sí, ahí lo veo ¿Cuál? Mirá 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 Como si fueran medias De mujer ¡Ay, boludo! ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? ¿La viste? Concha de su madre No, no, no Concha de su madre No, pará, pará, pará Pará, pará, pará ¿Qué sangre eso, en serio? Esos No, no, no toques No, no toques Acá Ya no me gusta nada ¿Qué pasó boludo? ¿Te tropezaste? Te llevaste la posa de la piedra esa ¡No! ¡Ojalá! ¡No la conces! ¡No! ¡No toques! ¡Vamos allá! ¡Ya te joder! A ver si mataron a alguien con eso ¡Boludo! ¿Te acordás de la gorra? ¡Ah! Es verdad La gorra que tenía sangre en la cabeza No, no me gusta Encima lo veo un choto Yo no tengo ni puta idea ¿Dónde estamos? Pero ni puta idea tengo No tengo idea, no sé dónde estamos Yo me recontra perdí Yo estoy recontra perdido No, yo no reconozco nada No se vi nada, no se vi nada De día no era tan... ¿Y el maps no te marca? Es que no tengo señal ahora ¿No tenés señal? No Tampoco Concha de eso madre Perfecto, perfecto ¿No es para allá? Escuché un ruido Sí ¿Escuchaste eso? Sí Me salió a gritar Sí Sí Yo no sé si... Con toda esta ropa tirada Yo no sé No sé dónde estamos metiendo Me parece que para allá no es ¿Para dónde? Para allá Para acá Para acá, para acá ¿Para dónde? Pero acá pasamos Ahí estaba la gorra Ya pasamos por acá Pero me parece que es por acá Estamos dando vuelta en círculo, boludo No, es para acá Sí, ya pasamos desde la gorra Ya pasamos por acá, Fernando Me parece que es para acá Estamos dando vuelta en círculo Mirá, hay algo ahí Hay algo ahí ¿Qué carajo es? ¿Una ropa? No sé, no sé ¿Una campera? Una campera Mirá, este también tiene... No, no, no Tiene mancha ¿Se ve? ¿La mancha? No, no se ve No, no se No, no, toma el... El mayor Ah, sí, ahí sí Se ve una mancha ¿Está más oscuro? Sí, se ve oscuro Está todo roto encima este patrón Ahí estoy grabando Ahí está tomando ¿La cámara pasó un accidente o...? No tengo señal No veo un carajo ¿Qué hacemos? ¿Qué vamos a pasar a mancha acá? No, ni en pedo, criate Tengo que buscar cómo volver Para acá no se ven las estrellas Porque yo me di que íbamos acá No No se ve un carajo No se ve nada Y está medio nublado aparte ¿Por qué ven acá? ¿Qué? Allá, hubo un ruido Mirá cómo está rota la madera Mirá cómo está rota la madera Mirá cómo está rota la madera allá Mirá cómo está rota esa madera allá Mirá la araña aquí No sé para dónde ir ¿Para dónde vamos? Aca es cada vez más oscuro esto Lo vamos a ver un carajo allá Mirá que hay una cara Puta madre que me parió Me pareció algo que se me hubiera allá Me pareció algo Sí, también veo cosas que se mueven Yo no sé si es Sí, yo no sé si es Yo no sé si es alucinación ¿Cómo le dijiste ahí? Eh No ¿Escuchaste algo atrás? ¿Qué es eso? ¿La zapatilla? ¿No es la misma que vimos recién? No, es otra Está toda hecha mierda Mira Víctor Está destruida esa zapatilla Está llena de gusanos ¿Está llena de gusanos? ¡Gusanos! ¿Por qué está llena de gusanos la zapatilla? No es bueno enseñar ¿Qué vamos? ¿Dónde? Recién quisimos salir y corrimos Sí, estamos saliendo Estamos andando en círculos Es la 1.08 Domingo 8 de enero 2017 Seguimos perdidos en este bosque dando vueltas Y no tengo ni idea Hace mucho calor No se ve nada Y tengo miedo Vamos, vamos ¿Para dónde querés ir? Gritemos porque no se ve nada No vamos a salir Estamos haciendo un montón dando vueltas Vamos para allá Vale ¿Estás bien? No, sí, me traje un poco Ah, ok No tengo ni pita ahí donde la zapatilla No veo nada, Víctor No veo nada ¡Pero, pero, pero! ¡La concha de su madre! ¡La concha! ¡Ay, la puta! ¡Que me parió! ¡La puta! ¡La puta! ¡Que me parió! ¡Yo le dije que no hay que meter para acá! ¡Adiós! 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 ¡No sé para dónde es, boludo! ¡No sé para dónde es! ¡Es para acá! ¡Es para acá! La luz, ¿quién la tiene? ¡Es yo! ¡Ah! ¡Prendela! ¡Ah! ¡Ah! Allá hay alguien! ¿Eh? Allá hay alguien 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 Ah, sí Ahora hay que cierra la puerta Hay alguien viviendo, claramente hay alguien viviendo ahí adentro Te juro que cuando lo vi me cagué todo Encima estaba de cerca Yo me hice mierda, boludo, me lastimé, no sé, me lastimé las rodillas, boludo, me hice mierda Sí, que te caí, te hiciste pelotas Pero, verga, me hice, me llevé puesto una piedra, no sé qué carajo era lo que estaba ahí Me explotan el corazón No, fue, fue peor que la, peor que la reserva esto, boludo Porque yo en la reserva ya no los vi a los tipos No Acá no llegué a ver, o sea, tipo, por lo menos, yo lo vi por la cámara Yo no lo vi, o sea, yo lo vi algo en la cámara Yo sí lo vi ¿Vos lo viste? Lo vi cuando lo iluminé Sí, sí, yo lo vi Yo lo vi, no sé, era un chabón grandote Sí Tenía barba, me parece, ¿no? Lo iluminé justo, lo iluminé Pero estaba como re perdido, no sé ¿Cómo estaba borracho? Es que para mí es un borracho que vivía en el bosque, o sea Es raro lo de la ropa, es raro lo de la ropa tirada y toda esa mierda Es raro lo de la ropa tirada y toda esa mierda Es raro con sangre la ropa Sí, sí, lo de la piedra esa que encontraste vos Sí Sí, te lo llevaste puesto, no sé Sí Hice mierda con esa piedra Me parecía como que estaba comiendo algo del árbol, no sé No sé ¿Posta? Sí Ah, eso no me di cuenta, no, no, eso ya no lo vi Pero un día no van a vi el árbol Sí ¿Por qué? Sí Sí, es que en cualquier momento posta Sí Sí ¿Sabes que tengo miedo de estar filmando así, acá que aparezca tipo delante? Tipo que se cruce con una motosierra o una cosa así Posta Lo pisas, lo pisas Victor Lo pisas, eh Si llega a aparecer algo lo va a hacer miedo Hacerle a fondo Bueno, en fin Ahora que estamos más tranquilos, todavía no salimos, pero Espero que les haya gustado el video, sigan apoyándonos Como ven, les hacemos caso a los suscriptores y a la gente que nos pasa videos Aunque no hayamos descubierto que mierda era el tipo ese Pero bueno, gracias a todos por el apoyo Y nada, si quieren seguir viendo estos videos, ayúdennos con los likes Si llegamos a 20.000 likes en este video, vamos a hacer Vamos a hacer otra exploración más peligrosa, seguramente a un parque de diversiones abandonado Que tenemos ahí O a una isla abandonada Tenemos esos dos lugares, estamos decidiendo cuál de los dos ir Díganos cuál les parece mejor, si a la isla o al parque de diversiones Y nada, suscríbanse así que no están suscriptos Y nos veremos en la próxima expedición Y no le vamos a hacer más caso a la gente que nos pasa videos Gracias Oye, concha ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Qué es? El GPS se le trajo un cuerpo en una calle muerta Nooo 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 ¿Estás filmando? Si, estoy filmando, estoy filmando Si, el GPS le marcó una calle que no Que era un callejón sin salida Ha